¡Eh! ¡Pájaros, pájaras! ¿Qué hacéis ahí? ¡Ja! Estaba yo aquí regando, pero es que esta regadera no vale un chuflo, y es de lo mejor que hay de plástico, la que tiene todo el mundo, hace así, y riega para todos sitios menos para el árbol. Y seguro que está pegando, más que pegando, porque no hay que pegar, está pensando en hacer el cambio, una pistola o una lanza, y hay muchas cosas, la japonesa, la no japonesa, la de plástico, yo te voy a decir lo que yo haría, bajo mi experiencia, ¿y quién soy yo? Yo soy el Chopo, y esto es... Bonsai para principiantes. ¿Vamos a hablar ya de las regaderuchis? No, vamos a hablar de las lanzas, ¿vale? Vamos a ver tres diferentes, tres cositas que vas a ver un cambio que flipas en colorines. Vamos para allá. Ya estamos aquí, pajaricos, pajariques. Tres vamos a ver en vídeo. No vamos a sacar la típica que podéis comprar en todos los chinos, los bazares, la barata, la de 15-20 euros. Primero, porque si lo compráis, lo compráis en pistola, que es más barata. Si lo compráis en lanza, ya se suba 20 euros, y ojo, cuidado, que a lo mejor te sale la pena invertir un poco más, ¿vale? Todas las que vamos a ver tienen tres cosas súper importantes. Uno, gatillo, para disparar cuando queramos, ¿vale? Dos, dejarlo fijo, para seguir regando porque nos da igual la vida. ¡Ah, tenemos sequía, no pasa nada! Y tres, el regulador de caudal, no el regulador de presión. La presión es la misma, ¿vale? A veces estudiamos un poquito más. Y por supuesto, todas las que vamos a ver, cosa que, por ejemplo, la del chinorris no, es que tiene la capacidad de coger y poder limpiarla por dentro y volverla a poner. Pero solo las cardenas he podido encontrar, vale, el agua, recambios para esto. Pero, te digo una cosa, cuatro años van con esta y lo único que me falla es el gatillo un poco, que le tengo que hacer, para que pare de disparar, pero está muy bien. Primera pregunta que te harás tú ahora mismo, ¿qué compro? ¿Pistola o lanza? Porque la diferencia de donde riego un sitio al otro es bastante grande. Si vas a estar moviendo poquico, tal, no sé qué, no sé cuánto, y vas a regar con mucho cuidado, creo que esto es más preciso. Ahora, si vas a regar, tienes mucho y necesitas la lanza, incluso hay sitios a los que no llegas, no tienes acceso, lo pusiste en su día, pero tienes que quitar 4,6 para coger y ponerlo, con una lanza siempre es mejor. También los de la lanza van así, ¡yeeeeh! ¡Ve te riego todo! Lo primero que vamos a ver, que os voy a enseñar en detalle, es el tema de las bocas, ¿vale? Porque vamos a ver diferencias de bocas muy grandes. Y te puedes decir, ¿qué utilizamos mejor? Las bocas que son enteras o las bocas multichorro. Pues te da un poquito igual, la verdad, porque a no ser que seas un productor que necesita regarlo todo, que va a utilizar riego automático, porque si no, no llega, o se va a tirar todos los días toda hora regando, pues no vas a ver tanto la diferencia. Incluso con las que llevan menos, puedes hacer un riego, porque tendemos a regar de más, puedes hacer un riego más exacto, ¿vale? Luego, la última que te quiero enseñar es la Takagi, que ya te digo que es la ganadora para mí, porque la boca es muy pequeña. Fijaros en la diferencia de tamaño, ¿vale? Que tiene con una y la diferencia de tamaño que tiene con otra. Es abismal. Es decir, estamos hablando de una moneda de 2€. Y ojo al dato, que a lo mejor te piensas que con eso no va a dar. Flipas en colorines, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con las pruebas para que veáis, ¿vale? Por cierto, de las cartenas te las voy a dejar los enlaces en Amazon, creo que te he dicho, te voy a dejar la lanza y la pistola, que te recomiendo yo, tú sabrás lo que te hace falta, o compras las dos, y la que no quieras pues la devuelves. ¡Ja, ja, bendito Amazon! Luego al final me denunciarán los de Amazon y vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver cómo controlamos el sistema con una mano, que es lo interesante de caudal. Cómo podemos dejarlo fijo o no con una mano. El caudal máximo que tira, a ver qué rápido es. Y por último, y yo creo que más importante es el abanico. Es decir, lo que mata la regadera es el abanico. Como estás viendo ahora, ¿hace un abanico brutal o lo pones para abajo? No, no os gusta a mí, ¿vale? Entonces vamos a ver esa prueba. ¿De acuerdo pajaricos? Venga, vámonos a seguir. Vale, la prueba es la siguiente. Vamos a llenar más o menos hasta esta marca, ¿vale? Y que sepáis que esta agua va a ser reutilizada para riesgo. Pero vamos a ver las tres lanzas que pondréis, tres imágenes de cada una, cuánto tardan más o menos en regarse. Más bien entendido, ¿no? Llega la señal. Todas, como veis, a máxima potencia. Esta, por ejemplo, tienes que tener una fuerza de 7000, yo sé a mí, hasta a mí me cuesta, para que lo entendáis. Vale, entonces vosotros pues tenéis que utilizar la otra mano. ¡Míseros mortales! ¡Vamos para allá, para allá! Takahit Wims Takahit Wims Muy abierto. Va abriendo. También muy gordo, pero va abriendo. Disparo también muy concentrado. Muy gordo, pero muy concentrado. Bueno, vamos a hacer un bonus tras pájaro. El peso. Muy importante cuando compramos un accesorio de esta. Así que voy a utilizar esto que es grande para ver cuánto pesa cada uno. 180 gramos. ¿Vale? Esto es la pistola de Gardena. La gaditana, la jocelot. 332. 33. 35. 36. Va engordando. Va engordando. 37. 38. Y por último, la takahit. Asusta. Asusta que tenga este peso. Es más, cuando la coges, la sensación es, esto es de juguete. Esto es de juguete. Bueno, pajarico, pajariga. Vamos con las conclusiones con todo, ¿vale? Pájaros y pájaras de Davendor. Este chico es pobre y tiene agujeros en la camiseta. Esto pasa porque no estáis suscribiéndose, dándole a like e incluso haceros miembros del canal. Y si no, os vendrá Harry Potter y os me hará los bonsais por la noche. ¿Qué compras? Si te quieres gastar poco dinero, esto es genial. El único problema para mí es esto, que es muy gordo. Y si tienes árboles de tamaño shojín, es decir, de un palmico y algo, según los palmos de cada uno, pues se queda un poco bruta. Yo incluso con esta, cuando riego, a los tres años, cuatro años ya la puedo ir fallando. Riego haciendo así, pegando gatillazos. Es lo que tiene la edad, ¿verdad? ¿Te recomiendo comprar esto? Si te quieres gastar poco dinero, si quieres una lanza, la lanza de Gardena tiene que ser la Repanocha. Pero ya sabes que juegas con esto, con la cosa grande. ¿Te recomiendo las del chino? Pues oye, si quieres probarlas, bien. Pero al final, no es que lo barato salga caro. Es que el haz va a ser mucho más grande, con lo cual el agua va a salir mucho más dispensa, que es el problema de la regadera. La cual tenemos que yo no sé por qué pijón no hace nadie, aunque sea una mezcla entre la regadera pequeña de un litro y esa de cuatro litros. Nadie. Pues yo qué sé. Luego, el ajo celos. Esto es la única o de las pocas que he encontrado yo. Y esto me parece genial para ir regando. Si quiero por arriba, si quiero hacer un riego totalmente para abajo, si lo quiero enchufar para ti. Por cierto, ya te he dicho que lo de moverlo, ya te he dicho que es problemático. Lo de esto, lo de aquí es una maravilla. Lo de ponerlo ahí, súper fácil. Esta, a mí me gustó mucho. El gatillo, genial. Lo de cambiar esto, sí que tienes que utilizar la otra mano. Pero bueno, genial. El río que da es suficiente. No sé exactamente cómo han ido los tiempos en las pruebas, pero me gustó mucho el problema. La compré en Amazon. No te la voy a poner abajo. La de Gardena, sí. A los 32 días se rompió Amazon. No quiero cuentas conmigo y los de los gallitanos de José Loz, que me hablan en inglés. Bueno, no me hablan las páginas en inglés, pero pasan de mí. Entonces es algo que tengo ahí tirado muerto de risa. Y luego esta, la Takagi. Esto, con una mano. ¿Vale? Si quieres más, quieres menos. Son plásticos muy buenos. No he encontrado saber dónde puedo conseguir recambios. El gatillo, sensacional. Y esto es un poco mierda, porque tienes que utilizar la otra mano. Con una mano, ya que sé, pues pues... Es que cuesta incluso teniéndola así. Más la presión que te baila. Si utilizas toda la fuerza, que es mucha, como habéis visto, se te va un poco de atrás. Tienes que hacer un poco de fuerza, pero normalmente no vas a utilizar esos chorracos. ¿Vale? A mí me ha encantado. ¿Vale? Se la compré a Minibon 6.0. Y puedo decir que por esta de aquí. Los agujeros que los veo, totalmente bien. No sé lo dura o lo duradera que será, pero él tiene una 4 o 5 años y tiene unos mil árboles. O sea, uso le da. Yo estoy súper enamorado. Yo no sé si os pondré el trozo. Yo creo que sí. Os pondré el trozo de vídeo del audio que le mandé a Carlos. Estará en Murciano cerrado. Madre mía, Carlos. Qué espectáculo de lanza, tío. Qué espectáculo. O sea, la pongo casi al mínimo, que es como me gusta mi rega. Así como... Y va, tío. Súper finico. Súper bien, tío. Qué espectáculo. Yo os recomiendo, de verdad, si queréis gastar dinericos, ésta. De las chinas no hablo. No porque no me gusta que sean nada más que el riego. Que tengas que estar con una llave o una... No sé. Sí que son de metal, durarán más, tienen recambios. Porque es que me parece tirar agua que tú no puedas controlar desde aquí. Rápidamente lo que quieras tirar de agua y lo que no. Pero no sé. No veo un disparate cada cinco o seis años de gastarme 50 euros en esto. Sí es que no dura más. Y tenéis que recordar que esto es Murcia y en casa somos cinco y el perro. Así que aquí puede pasar cualquier cosa. De momento, funcionaré. Y lo que sí te recomiendo es que las tiene Minibonsa y Sol, que tendréis también el enlace abajo directo, para ir a comprarle y decir que vais de mi parte. Cuando tenéis que enviar un WhatsApp y decir, ¿qué le decimos? Pero no. Que regale alguna cosilla. ¿Vale? O a los que... No sé. Carlos, haz algo. Hijo, que te hago publicidad sin pagar ni nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, y si os ha gustado el vídeo, que yo creo que está bastante bien, ponedlo en los comentarios, compartid, dadle a like y todas esas cositas. No es que esté esto patrocinado por Minibonsa y Sol, que podría darnos unos dineros al mes. Está patrocinado por estos suscriptores que os quiero un montón por darme unos euricos al mes. Ya sabéis que entráis en sorteos y todo. Y, por supuesto, a gente como Óscar Sánchez, que nos pone ahí más dinero. ¿Cuánto dinero? ¿3 euros? Y, Japi, cómetelo. ¡Vamos a por él! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!